Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y ya sé que hoy no es sábado de nuevo video, pero les quería traer este maquillaje súper sencillo de Halloween por si tienes algo de último minuto o simplemente nunca planificaste nada es un look que lo haces en 10 minutos, estás lista con todo lo que tengas en casa no necesita látex ni nada de cosas raras, es súper fácil de hacer y aparte súper cómodo de llevar así que vamos a ver cómo se hace este maquillaje Luego que tengamos nuestra base y nuestras cejas maquilladas vamos a empezar con los ojos y vamos a tomar un delineador, en este caso yo tomé uno azul pero puedes tomar uno negro y vamos a hacer un círculo en la parte hueca del ojo, no tiene que quedar muy perfecto luego vamos a tomar un delineador negro y lo vamos a rellenar todo ese circulito que hicimos muy bien por todo el párpado y también vamos a difuminarlo un poquito en los bordes para que quede todo perfectamente cubierto vamos a tomar una sombra que sea metalizada, en este caso yo estoy utilizando un azul pero tú puedes utilizar otro tono y vamos a rellenar todo lo que pintamos de negro en nuestros ojos luego voy a tomar una sombra azul mucho más oscura también con brillos y voy a empezar a bordear, a hacer como una especie de 3D en el círculo que hicimos solo para que no se vea plano y vamos a difuminar muy bien los bordes, no queremos que sea tampoco perfecto pero tampoco queremos que se vea una línea recta y con una sombra azul bebé vamos a darle un poquito de luz a la mirada en el lagrimal vamos a rizar y aplicar abundante máscara de pestañas también con un delineador negro vamos a delinear la línea del agua y como magia tenemos el otro ojo ya listo, vamos a proceder con los pómulos y con una sombra marrón como grisácea vamos a hacer una línea en el pómulo que caiga y la vamos a difuminar todo hacia abajo para hacernos más demacradas ahora vamos con la nariz y vamos a tomar un delineador negro en lápiz espero que esté bastante puntiagudo para que te pueda ayudar también lo puedes hacer con un delineador líquido pero siento que es más fácil con un delineador negro yo voy a hacer esta forma que está acá pero tú puedes hacer la que prefieras y yo la voy a rellenar con el mismo delineador negro pasando los labios voy a cubrir un poco el tono de mis labios con corrector que no sea tampoco demasiado exagerado y voy a tomar un delineador líquido y voy a empezar a hacer como uno calavera más o menos no sé cómo explicarles son básicamente unas líneas de ambos lados de los labios pero no quiero que sean rectas sino que lleven como la forma redondita del labio no sé si me explico, bueno ahí lo van a poder ver en la imagen y ya tendríamos listo nuestro maquillaje ahora vamos con el cabello en el cabello vamos a hacer algo súper sencillo vamos a dividir nuestro cabello por la mitad y nos vamos a desenredar muy muy bien vamos a hacernos dos colitas y estas dos colitas vamos a pasarlas como de un lado al otro lado del cabello y vamos a utilizar los ganchitos que sean necesarios para que no se muevan pero ahora nos falta que nos vamos a poner esto no es muy adecuado pero es muy sencillo chicos vamos a utilizar un vestido negro y una chaqueta de zapatos voy a utilizar unas botas porque quiero andar cómoda el día de Halloween y para darle un toque más chic a este asunto de esta catrina me coloqué la chaqueta en forma de capa que me pareció que quedaba súper súper bien ¿qué opinan ustedes? y bueno chicos este fue todo el video espero que les gustara dale un dedito arriba si te gustó compártelo con tus amigos suscríbete al canal si no lo has hecho y compárteme una foto si llegas a hacer este maquillaje por mi Instagram o mi Facebook yo te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video ¡Chao!